Se me hacía necesario cambiar mi televisor y finalmente he optado por el Xiaomi Mi TV 4S, una de las opciones más económicas con Android TV integrado que encontramos en el mercado. ¿Pero realmente merece la pena? ¿Realmente es la mejor opción si quieres un televisor barato con este sistema? En este vídeo saldremos de dudas y veremos para quién sí y para quién no puede ser una buena opción. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danilo Tech. La verdad es que tenía muchas ganas de traeros este vídeo al canal, también tenía muchas ganas de cambiar mi viejo televisor y en este vídeo precisamente os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre este televisor de Xiaomi y si es una opción a tener en cuenta antes de comprar un televisor económico. Pero antes de pasar con la review, comentaros que en todo momento voy a basar mi valoración conforme a lo que cuesta este televisor. Lógicamente no podemos compararlo con televisores más caros que cuesten 800 o 1000 euros, así que hay que saber valorar lo que nos ofrece este televisor por lo que cuesta. En concreto yo tengo el modelo de 43 pulgadas, el cual podemos comprar por 349 euros en la tienda oficial de Xiaomi España, pero por mucho menos de 300 euros en el link que os dejo en la descripción del vídeo por aquí debajo, junto con un cupón descuento del que yo mismo he podido beneficiarme. También existen modelos de 55 pulgadas por 449 euros y 32 pulgadas por 179 euros, eso sí, hablando de precios oficiales de Xiaomi España. Pero yo personalmente este último modelo de 32 pulgadas lo descartaría completamente, ya que es un televisor que no tiene una resolución ni siquiera Full HD y además monta un hardware bastante inferior a los modelos de 43 y 55 pulgadas. Comenzando por su mando a distancia, tenemos un mando bastante completo, aunque en mi opinión le faltan algunos botones como el de subir y bajar canal dedicados, aunque si desactivamos la función HB-VTV desde los ajustes, podremos subir y bajar de canal con la cruceta. Tampoco tenemos un botón de mute, aunque sí es cierto que si mantenemos pulsado el botón de volumen menos, bajaremos muy rápido el nivel de volumen del televisor, si por ejemplo tenemos un nivel de 20 por ejemplo, en un par de segundos tendremos el televisor muteado. A pesar de estas carencias, es un mando de muy buena calidad con un diseño muy bueno por lo menos en mi opinión y que funciona mediante conectividad Bluetooth, por lo tanto no necesitaremos estar apuntando directamente al televisor para poder controlarlo. Lo que sí tenemos en el mando son botones de acceso directo a Netflix y a Prime Video, así que podremos acceder a estas plataformas de forma muy rápida o si por el contrario alguno de estos dos botones os sobra o no lo utilizáis, como es mi caso con Prime Video, pues podréis asignarle otra función a este botón, como por ejemplo la de mute, gracias a la aplicación Button Mapper disponible en Google Play Store y de esta forma podréis solucionar la carencia de algunos de estos botones que no tenemos. Además este mando cuenta con micrófono integrado ya que contamos con el asistente de Google en el televisor, de forma que podremos hacer búsquedas por voz o preguntarle cualquier información al asistente, como por ejemplo el tiempo meteorológico o dónde ver cierto contenido, de esta forma no tendremos que estar buscando en las diferentes plataformas dónde verlo, simplemente con preguntárselo al asistente ya tendremos esta información y además si contamos con un altavoz de Google también podremos interactuar con el televisor por voz sin necesidad de usar el mando. Un apunte rápido chicos y es que existen varias versiones de este televisor, algunas de ellas no cuentan con este mando sino con un mando mucho más reducido en cuanto a botones y lo peor de todo no es esto, sino que son versiones que no cuentan con la certificación de Netflix y por lo tanto no podemos hacer uso de esta plataforma en estas otras versiones del Mi TV de Xiaomi, así que tened mucho cuidado a la hora de comprarlo y mucho ojo a la hora de ver qué versión de este televisor compráis. Pasando con el diseño del televisor tenemos un diseño en mi opinión bastante bonito con unos marcos metálicos muy estrechos que le dan un aspecto muy premium y tenemos la marca Mi en el centro del borde inferior y debajo de este logo tenemos un único botón de encendido y apagado, no tenemos ni un solo botón más. Los pies o soportes que lleva son metálicos y asientan muy bien el televisor pero como pega en este tipo de soportes no podremos rotar el televisor para adecuarlo a nuestro ángulo de visión como si podemos hacer por ejemplo con los televisores que llevan un soporte central. En cuanto a la parte trasera está fabricada completamente en plástico y en cuanto a entradas y salidas tenemos tres puertos USB 2.0 nada de 3.0 pero en cualquier caso he probado a reproducir archivos de vídeo pesados desde un pendrive incluso vídeos en 4k y la reproducción ha funcionado perfectamente y sin ningún tirón, sin ningún lagueo ya que cuenta con compatibilidad con una gran cantidad de códex. Estos puertos USB también nos servirán para alimentar eléctricamente otros dispositivos que conectemos al televisor como por ejemplo un Firetube Stick o un Chromecast y uno de los mejores usos sin duda que podemos hacer de estos puertos USB es ampliar el almacenamiento interno del televisor. Así que si conectamos un pendrive que cuente con una buena velocidad de lectura y escritura podremos configurar esta memoria como almacenamiento interno y de esta forma si 8 gigas se nos quedan escasos podremos ampliar el almacenamiento para poder instalar más aplicaciones y juegos en nuestro televisor. Por cierto como sé que me lo vais a preguntar por aquí debajo en la descripción del vídeo os dejaré también link del pendrive que yo he utilizado personalmente para ampliar el almacenamiento interno de mi televisor y que funciona perfectamente. También tenemos tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos lleva tecnología ARC para poder conectar una barra de sonido y a través del mando del televisor poder bajar y subir el volumen de la barra de sonido o del equipo de sonido que conectemos. También tenemos una entrada de audio y vídeo compuesto, tenemos un lector CI para tarjetas de suscripción a ciertos canales de pago y tenemos una entrada Ethernet de hasta 100 Mbps. Este televisor también cuenta con una salida SPDIF, una salida óptica de audio para poder conectar al televisor un equipo de sonido con este tipo de conexión y también tenemos los sintonizadores, un sintonizador de TDT y cable compatible con TDT2 y un sintonizador de televisión satélite para poder ver canales vía satélite, pero eso sí solo canales FTA o abiertos. Y por último en el otro lateral contamos con la entrada de alimentación eléctrica. En cuanto a interfaz tenemos un diseño bastante limpio en cuanto al listado de canales al cual podremos acceder de forma rápida con el botón CH List del mando y también tenemos una EPG o guía de programación desde la cual podremos añadir un recordatorio de algo que van a emitir más tarde, pero no podremos programar una grabación ni nada por el estilo. Esta es la única función extra que tiene la EPG. Lo que sí tenemos chicos es una función muy chula que es la función de Loves TV, la cual nos permite tener una experiencia más interactiva a la hora de visualizar televisión combinando emisiones en directo con contenido a la carta. Podremos por ejemplo poner un contenido que ya ha empezado desde el principio, también podremos pausar la emisión de un contenido que estamos viendo o también podremos acceder al contenido que se ha emitido en los últimos siete días. Además también tenemos recomendaciones personalizadas basadas en nuestro consumo de televisión. Este servicio de momento está integrado aquí en España en las plataformas de Mediaset, A3 Media y Radio Televisión Española, así que en los canales que forman parte de estas tres plataformas vamos a poder hacer uso de este servicio. Pasando a ver el hardware del televisor tenemos un SoC MediaTek M7322 de cuatro núcleos a 1.4 GHz, acompañado de la GPU Mali 470. También contamos con 2 GB de memoria RAM y como os decía 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales nos quedan libres poco más de 4 GB. Algo escaso en mi opinión, pero como os decía antes podemos solucionar de una manera muy sencilla ampliando el almacenamiento con un pendrive. En cuanto a rendimiento, este hardware nos da una puntuación que ronda los 30.000 puntos en AnTuTu. Como veis está un poquito por encima de la puntuación que nos da el Xiaomi Mi Box S para que os podáis hacer una idea y por lo tanto el rendimiento y la fluidez también es un poquito superior a la del Mi Box S y podremos movernos por toda la interfaz, por el sistema Android TV de una forma bastante fluida. Eso sí, este hardware se queda un poquito corto para mover algunos juegos de Android TV. Sí es cierto que si movemos juegos 2D podremos moverlos sin el más mínimo problema, pero en cuanto el juego sea 3D y tenga un poquito más de contenido gráfico lo vamos a notar en pequeños tirones y algo de lag, así que no podemos decir que sea un dispositivo o un televisor en este caso idóneo para este tipo de juegos. ¿Y qué decir de su panel? Bueno pues pienso que posiblemente sea el punto donde más han recortado costes en este televisor. Contamos con un panel LCD IPS fabricado por LG con una resolución de hasta 4K y una tasa de refresco de 60 Hz y además es un panel con una profundidad de 10 bits y una retroiluminación periférica de hasta 250 nits en el modelo que tengo yo de 43 pulgadas y 330 nits en el modelo de 55 pulgadas. El panel de este televisor es compatible con HDR10 pero no con HDR Plus ni con Dolby Vision. En resumidas cuentas pienso que es un panel justito pero por otro lado acorde a su precio ya que lógicamente con un precio de 300 euros o menos por el cual podemos comprar este televisor no se le puede exigir mucho más. No obstante podremos hacer ajustes personalizados de parámetros de imagen para lograr una mejor calibración o personalizarla a nuestro gusto y de esta forma tener una mejor experiencia en cuanto a imagen sobre todo en escenas oscuras donde no tenemos unos negros tan profundos como si los tenemos por ejemplo en paneles OLED. Eso sí en cuanto a imágenes o escenas que cuenten con una buena iluminación no tendremos pega alguna sobre todo en contenido 4k y podremos visualizarlas con una gran nitidez. En cuanto a ángulos de visión sobre el papel tenemos 178 grados pero tampoco pienso que sea el punto fuerte de este panel. Si visualizamos el contenido más o menos centrados en frente del televisor la experiencia es bastante buena pero si ya lo visualizamos desde un ángulo más abierto desde alguno de los laterales veremos un poquito alterados los colores y veremos más sombras y reflejos. Algo lógico tratándose de un televisor de este precio así que si queréis un panel con máxima calidad ya tenéis que iros a un panel OLED pero ya estamos hablando de más de 1000 euros. Como veis el panel no es algo en lo que destaque este televisor la verdad es que va bastante justito en todos los aspectos que hemos visto pero teniendo en cuenta nuevamente su precio a mí me vale y no podemos ser demasiado exigentes. En cuanto a sonido no tenemos un mal sonido pero tampoco es algo en lo que destaque este televisor. Tenemos dos altavoces de 8 vatios cada uno en el modelo de 43 pulgadas y dos altavoces de 10 vatios en el modelo de 55 pulgadas. Aunque sí es cierto que nos darán un buen nivel de volumen pero en cuanto a calidad de sonido es bastante normal ni muy buena ni muy mala. A continuación os dejo una muestra para que valoreis vosotros mismos. Como veis chicos una calidad de sonido bastante normalita así que si buscáis un poquito más de calidad tendréis que conectarle al televisor una barra de sonido o similar. Eso sí tenemos compatibilidad con Dolby audio y DTS. En cuanto a conectividad tenemos wifi AC dual band a 2.4 y 5 gigahercios pero lo cierto es que la velocidad máxima que a mí personalmente me ha dado estando conectado al wifi de 5 gigahercios con el router eso sí a cierta distancia no ha superado los 180 megas en descarga y 100 megas en subida. No obstante estas son las velocidades más desfavorables que me ha dado el televisor cuando lo he tenido bastante alejado del router en otra habitación pero he conseguido velocidades superiores a los 200 megas cuando he tenido el router un poquito más cerca de un máximo de velocidad contratada que tengo de 300 megas de fibra simétrica. También contamos con conectividad bluetooth 4.2 que me ha funcionado correctamente con gamepads a la hora de jugar a juegos auriculares bluetooth o teclados. En cuanto a su sistema operativo contamos con Android TV en su versión 9 pi con la interfaz clásica de este sistema al que ya estamos acostumbrados en otros dispositivos pero también tenemos un launcher personalizado por Xiaomi al que podemos acceder pulsando el botón mi del mando a distancia y esta interfaz se llama patch wall y lo que hace es mezclar contenido y recomendaciones basadas en nuestro uso de televisión a la carta con televisión en directo con contenido de plataformas en streaming de forma que en una única pantalla tenemos todo este contenido mezclado y muy accesible. A mí personalmente me gusta más la interfaz nativa de Android TV pero bueno habrá a quien le guste también esta otra interfaz que podemos asignar al televisor por defecto. Lógicamente al tratarse de Android TV oficial contamos con certificación with Vine L1 y también con certificación propia de Netflix por lo que no tendremos ningún problema para visualizar todo tipo de plataformas de vídeo bajo demanda hasta una calidad máxima de 4k. Ya sabéis que Netflix es muy estricto en este aspecto y si no lo sabéis os dejo una etiqueta de un vídeo donde se explicaba precisamente esto por aquí encima y solamente con estos certificados vamos a poder visualizar contenido en su plataforma hasta una calidad máxima de 4k. En cuanto a tienda de aplicaciones tenemos un Google Play Store de Android TV que se limita solamente a aplicaciones adaptadas a nuestra televisor, aplicaciones como HBO, Disney Plus, Movistar, A3 Player, Mi Tele, etc. Y no a todas las aplicaciones que encontramos por ejemplo en el Android convencional de nuestro smartphone o tablet. No obstante si lo que queremos es instalar cualquier aplicación de Android convencional podremos hacerlo. Ya tenéis un vídeo en el canal donde se explicaba precisamente este tema con tiendas alternativas como AppToy TV y si queréis echar un vistazo a este vídeo si todavía no lo habéis visto os estaré dejando una etiqueta por aquí encima. Eso sí, estas aplicaciones de Android convencional seguramente tendremos que manejarlas con un ratón o un Airbus ya que son aplicaciones que no están adaptadas a nuestro televisor. Este ha sido mi caso con la aplicación Zoom para hacer videoconferencias con una webcam compatible de la que también os dejo link en la descripción del vídeo y que ha funcionado perfectamente. Y si alguno de vosotros os interesa este tema de hacer videoconferencias con Zoom en Android TV también tenéis un vídeo en el canal. Por supuesto también he podido utilizar este televisor para ver televisión por internet o IPTV gracias a aplicaciones que encontramos en el Google Play Store para este fin tales como Smart IPTV o IPTV Smarters que son personalmente las que a mí más me gustan y las que siempre recomiendo para esto de ver televisión por internet, televisión de otros países o incluso televisión premium. También podremos reproducir archivos locales desde un disco duro gracias a aplicaciones como VLC y el funcionamiento es bastante bueno y reproduce prácticamente cualquier formato de vídeo. Y no podía faltar Kodi, mi centro multimedia favorito y es que también podremos hacer uso de Kodi para ver todo tipo de contenido ya sean películas, series, etcétera de forma gratuita y a mí me ha funcionado bastante bien con los add-ons que yo uso habitualmente ya que tenemos suficiente hardware para poder moverlo sin problema. Y por cierto ya sé que os estoy haciendo mucho spam de otros vídeos que tengo en el canal pero es que también tenéis un vídeo nos explicó cómo configurar Kodi de una forma sencilla y disfrutar de todo este contenido. Por supuesto contamos también con Chromecast integrado por lo que podremos enviar contenido desde nuestro smartphone con todas aquellas aplicaciones que sean compatibles con Chromecast y también podremos enviar fotos o vídeos de nuestra galería o duplicar la pantalla de nuestro smartphone. Eso sí, no tenemos AirPlay nativo para poder hacer esto mismo con dispositivos de Apple pero sí podremos dotar al televisor de esta funcionalidad instalando aplicaciones de terceros como por ejemplo AirPink Pro que es la que yo uso y la que siempre recomiendo para este fin. En conclusión deciros que no estamos ni mucho menos ante el mejor televisor del mercado, esto es algo imposible por el precio con el que cuenta este televisor pero desde luego que sí pienso que estamos ante el televisor más completo que podemos comprar por su precio ya que su sistema Android TV junto con su hardware nos da muchas más posibilidades que cualquier Smart TV con otro sistema. Y mucho ojo chicos porque no todos los televisores con Android TV que encontramos en el mercado cuentan con este hardware ni tampoco con los certificados incluidos el de Netflix con los que cuenta este Mi TV 4S de Xiaomi así que esto puede mermar muchísimo la experiencia de uso en cuanto a Android TV en otras marcas y otros modelos. En definitiva este Mi TV 4S una gran opción creo que a día de hoy la mejor en relación calidad precio para quien quiere pasar de un televisor antiguo a uno más moderno con calidad 4K y con el sistema Android TV integrado de forma que no sea necesario ningún TV box y sobre todo para quien no quiere gastar más de lo imprescindible para contar con todas estas funciones que hemos visto. Hasta aquí este vídeo, hasta aquí mi review del Xiaomi Mi TV 4S, espero que os haya gustado hacérmelo saber con un buen like, es un gesto que a vosotros no os cuesta ningún trabajo y que de verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Por supuesto suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros y nos vemos sin falta en el próximo vídeo.